La prioridad que se va a resolver en este momento es el tema del agua, la falta de agua potable en pipa y algunas situaciones de escuelas que tuvieron problemas del temblor, del último sismo y que no se va a hacer resuelto. Fueron las prioridades en este momento de que se están cayendo las aulas. ¿Pero en materia de agua qué colonias van a ser atendidas? Ahorita se hablaron 10 colonias que son la Jardín, parte alta, la Sinaliz, parte alta, Paso Limonero, La Venta y Amatillo, que solicitó agua también. ¿Van a ser peticiones o dentro del esquema del acuerdo de actividad? Sí, es un programa que está ejerciendo el municipio en donde no hay red de agua potable y en ese sentido son las que se van a atender por medio de pipas. ¿En cuanto a la energía eléctrica, el alumbrado público, qué es lo que también demanda? Hubo demanda de alumbrado público y nos dijo que también tenemos que analizarlo en tres días con el director de alumbrado público. ¿Qué otros temas abordaron? Mucho, la necesidad de electrificación, no hay luz, el tema de alumbrado es muy independiente, la electrificación hay que poner cable, hay que poner post y eso ha sido prioridad también para el colectivo de la ciudad, alumbrar las colonias.